Este límite de aquí tenía trampa, ¿por qué? Porque había que, ¿te acuerdas que te he mencionado antes algo de los infinites y males? Y te he dicho, y te digo, ¡ah, ya te lo explicaré! Pues ha llegado este momento, ¿vale? Efectivamente, tenemos aquí que utilizar previamente el resultado que hemos demostrado antes para poder hacer el límite, que es la formulita esta que hemos visto, ¿vale? El límite de a elevado a b, en el momento en el que esto nos da un infinito, pero esto es e elevado al límite de b por a menos uno. Algo así, ¿no? ¿Vale? Lo hemos demostrado todo antes, ha ido perfecto, entonces ya la podemos aplicar. No podemos aplicar una formulita si nosotros no sabemos de dónde sale, ¿vale? Bueno, tal, o alguna decencia, así. Muy bien, entonces pues nosotros lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar en una mierda tenemos que ver si esto realmente es una indeterminación o no es una indeterminación, porque si no es una indeterminación, metete el dedo por el culo, ¿vale? Porque si no, nada. Entonces ahora los sustentivos aquí por dentro, esto me queda uno más el seno de cero que es... Muy bien, entonces uno, muy bien, uno elevado a uno partido, en este caso, que es cero, por lo tanto es infinito, ¿vale o no vale? ¿Me toca la puerta? Sí, gracias, sí. ¿Quién es? Pero si ya le toca a tu hermano, ¿no? Sí. Ah, vale, hola. Hola, solo nos pregunta, ¿tienes pilas? No, no tengo pilas. Perdón, por ejemplo. No, no te preocupes, no tengo pilas. Pilas yo, no sé, porque voy a tener pilas. Pero bueno, o sea, yo estaba pensando, yo digo, sí, la de la bomba de insulina, pero no te voy a dar la pila de mi bomba de insulina. Pilas, sí. Pero bueno, entonces pues nada, pues vemos, bien, ¿no? Entonces pues aplicamos ahora nuestra cosa, ¿vale? Entonces esto nos queda, pues, e elevado aquí al límite de que de x tiende a cero de, vale, pues, 1 partido de x por 1 más seno de x menos 1, ¿vieron o no? Sí. Entonces ahora esto me queda, pues, e elevado al límite de x tiende a cero, ¿de qué? Me queda aquí ahora seno de x partido de x, ¿no? Muy bien. Yo ya te enseñé el hospital, ¿no? Sí. Entonces, pues, tú en el momento en el que ves esto dices, e elevado a, entonces me da cero partido de cero. Cero partido de cero, coño, esto es una indeterminación, por lo tanto no. Entonces aquí ya podrías haber aplicado el hospital, ¿vale? Entonces yo, claro, yo este recurso yo te lo he dejado porque tú hasta aquí, supongo que has llegado hasta aquí, ¿o no? No. Entonces, ¿cómo que no has llegado? Si solamente había que aplicar la fórmula. Ah, vale, que entonces... A mí más, solamente tenías que aplicar la fórmula. Entonces, bueno, bueno, muy bien, estoy contento, muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, claro, es que, claro... Es que ahí me ligue. Aquí ya está. Aquí este es fuera. Aquí pones x. Y ya está. Entonces ahora este te queda así. Pero espérate, no puede ser. Claro. Claro, no, no, no. No, es que aquí pate de x. Y ahora ya está muy bien, muy bien. Está muy bien. No, muy bien. Mira, tú lo has hecho como yo lo hago. Es que se acostumbra a hacerlo así. Pero se me ha hecho así. Ah, vale, vale. Perfecto. No, 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 muy bien. Tú lo haces bien. Tú lo haces como yo lo hago. ¿Vale? Yo, claro, yo como he aprovechado de que ya tengo el resultado, pues es mucho más rápido así. Es mucho más rápido de explicarlo, es mucho más rápido de hacerlo. Pero a mí no me gusta hacerlo así. A mí no me gusta aplicar ahí esto y listo. Pero es mucho más rápido. ¿Vale? No muy bien. Yo creo que lo hagas así. Yo creo que lo hagas así. O sea, esto es caca. ¿Vale? Yo prefiero que lo hagas como te lo has hecho. Pero bueno, que lo importante al fin y al cabo esto, lo importante aquí es esto. ¿Vale? Llegamos aquí y tú ya tienes l'hôpital. Tú puedes aplicar l'hôpital, ¿no? Porque vemos que este era partido de cero. Perfecto. Dices, bueno. El problema es que aquí l'hôpital no da ningún tipo de problema. Porque es el seno de x, que es continuo y derivable en cero. Y x, como tal, también es continuo y derivable en cero. Así que, perfecto, podríamos aplicar l'hôpital. Sí, podríamos aplicar l'hôpital. La derivada de seno es coseno. La derivada de x es uno. Así que todos verijápines. Tendríamos, pues, e elevado al límite de x tiende a cero. ¿De qué? De coseno de x. Que coseno de cero en este caso sería uno. Por lo tanto, sería e elevado a uno. Que sería e. ¿Vale? Bien. Perfecto. Pero, bueno. Imagínate que no puedes utilizar l'hôpital. ¿Vale? De hecho, muchos ingenieros y muchos matemáticos de primera carrera ya te habrían dicho ¿Qué haces? Pero si esto es un límite que te sabe de memoria. Y yo... Really, níquel? Really? 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 Y sí, efectivamente. Uno de los infinitesimales más utilizados sería este de aquí. ¿Vale? Sería este de aquí. Esto, teóricamente, es uno. ¿Vale? Esto es un infinitesimal. Es un infinitesimal. Y los infinitesimales son resultados que los vamos trabajando en entornos. ¿Vale? Example. ¿Vale? Example, baby, baby, example. Si yo, por ejemplo, lo hago para un entorno de cero. ¿Vale? Para un entorno de cero. Es decir, que la cosa está acercando ahí a cero. Ahí no hace... ¿Vale? Es decir, zumba. ¿Vale? Pues nosotros, nosotros, todo el mundo, ¿no? Pues, pues... Todo el mundo, ¿no? Pues... Podríamos decir, por ejemplo, pues que... Podríamos decir que, por ejemplo, la tangente de 1 partido x... ¿Vale? Sería más o menos que 1 partido de x. Más o menos, ¿no? Bueno. A ver. Para un entorno de cero. No sé yo. Mira, para un entorno de infinito, esto sí que se cumpliría. ¿Vale? Esto sí que sí. Ah, sí, sí. Ah, sí. ¿Vale? Bueno, vale. Tangente de cero es cero. Esto también, pues, da cero. Y dices... Bueno, a ver, es que ahora lo estoy haciendo en memoria, la verdad. Pero bueno, los infinitesimales, para que tengas una idea... Para que tengas una idea... Olvídate porque sé yo. Encima me está bajando la azúcar ahora. Soy súper guay. Soy súper divertido. Los infinitesimales, para que tengas una idea, son expresiones equivalentes que tienden al mismo sitio en un entorno determinado. Es decir, para x igual, por ejemplo, a cero, una expresión es equivalente a otra. ¿Vale? Por ejemplo, me lo invento, ¿eh? El logaritmo de... Es lo mismo que x. Y dices, ah, muy bien. Entonces, en vez de tener un logaritmo... Pues ponemos donde haya eso. Ponemos x, pero únicamente cuando el límite de x tiende a, en ese caso, cero. ¿Vale? Y hay como unas tablas. Unas tablas que vas haciendo sustituciones. ¿Vale? Y vas a cambiar. Y dices, bueno, esto es exactamente lo mismo que esto, y no sé qué, y no sé cuánto. Bueno, pues esto es un infinitesimal. ¿Vale? Es decir, poner esto, que poner esto es lo mismo. ¿Vale? Solamente para cero. Si es para x tiende a 5, ya no. ¿Vale? Para x tiende a 5, ya no. Pero no me va a valer con esa explicación. Ya me conoces, ya no me va a valer. Obviamente no me va a valer. ¿Qué significa? Que la explicación que voy a dar ahora es... Demostración super... Ya sabes que estamos en primero de bachiller. Bueno, segundo. Tampoco nos vamos a ir a jopiter, pero vamos a ir a hacer cosas, ¿no? ¿Sabes lo que es una inequación? Sí. ¿Sabes lo que es una inequación? Supongo. Sí, sí, que la sé. No lo sé, yo qué sé. Y entonces, pues yo ahora te voy a hacer una pregunta, así. Así por preguntar, por cuestión, así. ¿El coseno de cero? Uno. Muy bien. Entonces, pues... El coseno de cero, hemos dicho que vale uno, ¿no? Muy bien. Entonces, es más grande o igual que x. Así. Sí, sí. Y x es más grande o igual que... Vamos a poner, yo qué sé, tangente. Hombre, tangente de cero es cero, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pues, obviamente, esto es uno, esto es cero, esto es cero, ¿no? Para cero, ¿no? ¿Vale? Ya te estoy diciendo, esto de demostración tiene lo que yo de profesor de inglés. ¿Vale? Simplemente, o sea, esto es... A ver, que realmente la demostración va tirando por aquí. Lo único que la demostración se hace utilizando una cosa que se llama el criterio sandwich. ¿Vale? Claro, yo no voy a meterme con todas esas cosas porque... A ver. Ya da gracia de que podemos llegar a... Pero bueno, mira, ahora yo voy a coger y voy a decirte... Yo te cuento un secreto, ¿vale? Un secreto por propiedad, ¿vale? Es una propiedad, ¿vale? De las desigualdades. Si yo tengo que a es más pequeño que b, tú has de saber, lo has de saber, que 1 partido a es más grande que 1 partido b. ¿Vale? Ejemplo, ejemplo que no es demostración, ¿vale? No es demostración, pero ejemplo. Si yo tengo por ejemplo 2, yo sé que es más pequeño que 3, ¿vale? Obviamente, pues, 1 medio va a ser más grande que 1 tercio. Porque 1 medio es 0,5, 0,3 periodos, ¿no? Vale. Vamos a ver si esto... Bueno, pues, pues, ¿vale? Vamos a suponer que esto es bien, ¿no? Vale. Pues yo lo que voy a hacer va a ser dividir una A a un lado y dividir una A al otro lado. ¿Vale? Es decir, voy a demostrarte esto que es cierto. Está el papunto. ¿Ves cómo no se abre una puerta? Déjame 5 minutos. Entonces, pues, ahora yo cojo y divido aquí una A a todo, ¿vale? Si divido una A a todo, dando por hecho de que la A, pues, es simpática, es positiva y esas cosas, ¿vale? Pues me queda esto, ¿no? ¿Me sigue eso? He dividido una A a todo. Ah, vale, sí. ¿Vale? Entonces, ahora voy a coger y voy a dividir una B a todo. ¿Vale? Estoy suponiendo, estoy suponiendo que, a ver, que daría igual porque como lo voy a multiplicar positivo y negativo, se me... Pero bueno, voy a suponer que la A y la B son positivos. Eso es más grande. Entonces, pues, divido una B a todo y entonces me quedaría 1 partido B más pequeño que B por 1 partido A, ¿vale? Entonces, ves, he partido de aquí, he dividido una B, he dividido una A, ¿vale? Y me queda esto, que obviamente es lo mismo que esto, ¿no? Vale, entonces, bueno, por eso, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero conseguir con esto? Bueno, pues, lo que yo quiero conseguir es esto, es que 1 partido coseno de X sea más pequeño o igual que 1 partido X más pequeño o igual que la tan... Ah, donde vas campeón. ¿Vale? Que la, que en este caso, que la cotangente, que la cotangente lo voy a poner como coseno de X partido seno de X, ¿vale? ¿Vieron? Entonces, sabemos que eso se cumplía, ¿no? Que este está por encima, por eso se llama criterio de sándwich, ¿vale? Que este está encima, debajo y en medio el jamón, ¿no? Pues eso es lo mismo, o sea, ¿no veis como las mates son un meme? O sea, es un meme continuo. Entonces, pues, claro, si este está por encima y este está por debajo, esto se llama un trío de toda la vida, pero... Yo no sé, el criterio del trío... No, yo creo que no hubiese tenido tanto chance, sándwich. Entonces, si yo sé que se está por... Ojo, importante, para un entorno de cero, ¿eh? Si yo sé que se está por encima y se está por debajo, ¿vale? Bueno, por debajo, en este caso está igual, pero... Vemos, ¿vale? Que obviamente, pues, que esto también se va a cumplir, ¿no? Vale, muy bien, entonces ahora yo voy a coger y voy a multiplicar un seno, ¿vale? Un seno ahí, algo... ¿Vale? Multiplico un seno a algo, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto que me queda? Esto que me queda aquí, pues, seno de x partido coseno de x, más pequeño que seno de x partido x, ¿no? Sí. Muy bien. Vale, y esto es más pequeño que, en este caso, pues, coseno de x, ¿no? Sí. Estás todo contenta, estás feliz de la vida y de todo. Sí. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues, lo que pasa es que yo ahora, pues, cojo y yo, pues, pues, pongo aquí, pues, yo observo, miro, analizo sobre las cosas y me doy cuenta de que, bueno, que mira que esto, ¿vale? Esto de aquí, dices, oye, espérate una cosa, que es que yo creo que he hecho algo que no está bien, ¿eh? Estoy yo, espérate que estoy yo ahora pensando. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Cuál se complís? Mira, me está bien. Tío, es que he hecho yo. Aquí hay algo que no me cuadra, ¿eh? Eso me tenía que haber dado uno. Aquí hay algo que yo, que yo me tiro la gamba. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Como siempre, edu, 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 edu campeón, edu, edu cagándola, edu cagándola siempre, edu, edu cagándola. educa gandola siempre 0 1 0 eso está bien entonces ¿qué pasa? que tenía que poner aquí un 1 no, ¿verdad? yo, porque entonces ¿seno? si aquí tenía que poner un seno ¿tú crees? no, yo no creo no, pues lo vamos a poner para seno bueno, seno de 0 ¿vale? mira que bien, ¿no? no sé, así sí, 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 déjame, déjame me he equivocado yo ¿vale? ya está sí, sí, yo yo que me he ido ¿vale? entonces, pues seno de 0 es 0, para 0, 0 ¿vale? nada, me he equivocado yo me he equivocado yo no sé, juraría que pero nada, es igual entonces ahora seno partido de seno esto me queda 1, ¿no? sí menor o igual que esto de aquí parece que esto es seno de x partido de x menor o igual que coseno de x entonces ahora para x igual a 0 ¿vale? esto, pues hay algo que yo esto no se lo queda ¿vale? pero yo sé que yo he partido de aquí y yo sé que esto se cumple, ¿no? qué malo, o sea esto es lo peor, o sea está terrible o sea, ya me podían pegar una paliza porque esto es de encima del primer de primaria entonces sabemos que esto se cumple, ¿no? esto es lo que no sabemos lo que da ¿no? esto no sabe esto es seno de 0 que o sea, ya dicen muy bien o sea, muy bien o sea, seno de 0 es 0 ¿vale? y y partido de 0 o sea, indeterminación no sé lo que vale por lo pital hemos visto que da 1 ¿vale? muy bien, pero bueno entonces ahora que me queda 1 menor o igual que algo que no sé menor o igual que coseno de 0 que es 1, ¿no? entonces si esto está entre 1 y 1 ¿qué va a valer esto? 1 ¿me sigues, no? sí ¿sí? entonces pues por eso esto es 1 pero fatal, fatal, Edu explicación muy mala muy mal, sorprendido esto no puede ser esto fatal, sorprendido muy mal no no, a ver si se me ha ido la pinza pero también te digo que que era para hacer la prueba ¿sabes? que no no demostración ahí con rigor ahí potente pero bueno también también no le voy a echar las culpas pero también estoy bajo de sucre no le voy a ir a la pinza no le voy a ir a la pinza